esta va a ser nuestra receta de hoy magdalenas de naranja espero que os gusten muchísimo y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos para elaborar estas magdalenas de hoy necesitaremos harina de todo uso azúcar huevos leche entera aceite de girasol un poquito de zumo de naranja natural como veis aquí lo tengo recién exprimido un poquito de levadura química o polvos de hornear ralladura de naranja y como no unos moldes para hacer magdalenas y ya sabéis que al final del vídeo y abajo en la casilla de información os lo dejo como siempre todo detallado empezamos añadiendo la levadura química o polvos de hornear junto con la harina lo integramos un poco y reservamos hasta la hora de tamizar ahora vamos a pasar los huevos y el azúcar a un bol ya están los huevos el azúcar también ya lo tenemos y ahora yo me voy a ayudar de una varilla eléctrica lo podéis hacer igual con una manual debemos batirlo hasta que nos quede una mezcla bien cremosa y blanquecina pasados unos minutos mirad lo que os decía veis una mezcla cremosa y como podéis observar bien blanquecina aquí le vamos a añadir ahora la ralladura de la naranja le vamos a añadir también el zumo de media naranja natural ya veis esta naranja era bastante hermosa así que ha salido bastante cantidad de zumo le añadimos también el aceite de girasol si no lo tenéis o no lo soléis utilizar en su defecto también podemos utilizar un aceite de oliva que sea bien suave y le añadiremos también la leche en este caso voy a utilizar leche entera pero podéis utilizar la leche que tengáis de preferencia la que solgáis utilizar en casa esa os viene genial lo integramos de nuevo y seguimos y ya por último debemos tamizar la harina junto con la levadura que teníamos reservada desde el inicio la añadimos toda de golpe para adentro y con la ayuda de un colador la voy a dejar bien fina que no nos quede ningún grumo ahora le damos un poquito con la varilla apagada para que no salga después toda la harina volando y la vamos a ir integrando poco a poco con la varilla a velocidad bajita sin sobre batir la masa esto ya lo tenemos listo así que ahora con mucho cuidado retiramos ya la varilla y vamos a pasar a cubrir nuestra mezcla con un trocito de papel film y la vamos a llevar por un periodo de dos horas de reposo al frigorífico después ya seguiremos montando nuestras magdalenas pasado ese tiempo hemos retirado el papel film y mirad que masa más densa tenemos voy a ayudarme para llenar las cápsulas de un utensilio de estos sacabolas de helado si no lo tenéis con un cacito de estos de cocina os va a quedar exactamente igual de bien por cierto ya tenemos el horno precalentando a 200 grados arriba y abajo sin aire y ya tengo aquí las cápsulas puestas en una bandeja de estas para hacer magdalenas que reparten muy bien el calor ya sabéis los que sois seguidores que la suelo utilizar por cierto los que no sois seguidores os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho mirad vamos a ir rellenando las cápsulas más o menos así no tres cuartas partes sino que nos quede un poquito al límite de la cápsula una vez las tenemos bien repartidas como veis opcionalmente le podemos poner un poquito de azúcar por la parte superior para que tengan un toque mucho más rústico y nos vamos ya para el horno que recordad que lo tenemos precalentado a 200 grados arriba y abajo sin aire y las vamos a tener 15 minutos una vez las tenga listas os enseño pues mirad las he tenido un total de 17 minutos en el horno os he dicho antes 15 pero es entre 15 y 20 justo hasta que las veamos que han subido bien y están bien doradas mirad mirad qué copete tienen esto va a estar delicioso así que vamos a dejar que se enfríen bien y os enseño cómo ha quedado por el interior nuestras deliciosas magdalenas bien pues aquí tenemos ya el resultado de nuestras magdalenas de hoy como veis han quedado con una pinta riquísima queréis ver el interior de una de ellas pues venga vamos allá mirad mirad qué maravilla de magdalena súper esponjosa riquísima de sabor y como no muy fácil de elaborar así que espero que os animéis a hacerlas y ya sabéis si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal porque no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima receta hasta pronto